Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Es un cantero, súper barato. Uno solarium. Espérate un momento, Ache, espérate un momento. ¿Estoy muteado? ¿Estoy mute? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién mute? ¿Solarium dónde está? ¿Solarium? Pues mira, es para trofeo, sube la escalera. Pero tiene el suelo abierto, el cochino. Está ahí mirando por el suelo. Puedes abrir con el lace ya. Si, damos solarium que como que abrimos con el lace ahí. Tiene una frost. Ay, el sol a lace. Tiene una cámara. Está el guarden ahí, sí, está el guarden ahí. No me lo puedo creer, justo pasa. ¿Arden? ¿No? ¿No ha muerto? Le diste, pero no se murió. Mi coleguita, el aficionado. ¿Qué hago los cepos? Hay una cámara por ahí, eh. ¡Ay, le he fallado! ¡Mierda! Hay uno en el cuartito pequeño. Sube, a tu derecha, en el cuartito ese. Eh, en el cachito ese pequeño. Ahí, 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 ahí. Ahí estaba. Cuidado, c4. Tiene una brecha, ¿no? Solarium... Está complicado, no hay nada. ¡Eh, me piqueo Solarium, tío! ¡Joder, hay pau, me quería ir, tío! No piensas que me quería ir. No hay nada. No hay nada de ver. No hay nada de ver. Ahí hay frost. Es rota la de la frost. Uno va por piano, por ahí. En la esquinita del mueble, Mewel. Puedes entrar por baño. Te lo voy a pinar en rojo una vez, para que... Está en la esquina del mueble. Se va como para el cuartito, se mete en cuartito de bomba. Cuartito de bomba, di, de frente tuyo. Ahí está el nota. Y el otro ya sabía dónde estaba. Se ha metido piano. ¡Dios! ¡Vaya ronda! ¡Pobre Ryan! Ejecutando una ronda impecable para poner el 1-0 en el marcador. Eso lo ha aprendido en el Counter Strike, a piquear así. Cuando casi parte por la mitad a Songwan, ¿no? ¡Yes! ¡Un pedazo! No ha reforzado ni Solarium, tío. ¡No se estaba tan mal! Bimba y Lola. ¡Hombre! ¡Bimba y Lola! ¡Han dejado una cámara blindada en Solarium! Yo voy a colgarme en Rappel con el drone, sin abrir ventana. Paso uno corriendo. Uno, escalera, escalera, sí, sí. Baja escalera uno, muerto el de baño. Vaya, tío. Iba a poner el cáser. ¿Has vuelto a subir el de escalera? Lo enganchas, ¿no? Sí. Muerto, sí. Vale. Podemos hacer un poquito de agro. Sí. Te voy a uno por la puerta, Ash. Detrás de bomba DB. Está en jungla. Tiano. No sé qué hace, tío. Está un poco perdido. Puedo decir cómo. ¿Qué no puedo casar ahí, tío? Qué gore, tío. Blancas. La parte queda más bonita. Ven por detrás. Y haces un... Te vengo por detrás. Como te gusta, eh. Tengo banditos, ¿no? ¿Tienen banditos? Sí, yo tengo... Yo tengo... IMP. ¿Vosotros pitcháis por delante? No, vamos por detrás, porque hay más. Que tienes un déficit de atención tú también. Tienen warden, alzami. No han puesto bandits atrás, eh. Voy a dronearme. Tiene que estar quemando el pavo. Espera, espera, espera. Están dos en pilar. Warden y Tubarado en pilar. Abre... Aquí. Entonces yo creo que reís que abra. Aquí, Termit. En la pared frontal del pin 4. Aquí, aquí, aquí. Dame una línea aquí. Aquí, Mabrik. Mabrik, aquí. Cuidado, ahora está ahí la alzami picando la agujería. Ábreme la otra, David, porfa. La de enfrente, cuando pueda. No hay nadie en blue. Cuidado con la espalda. Joder, esto está más muleo. Está acostado el warden en el pin. Ah, coño, que soy yo. Ábreme esa, David, porfa. Esta, esta, David. En la esquina, tío. Abre, abre, abre. Esa es. Bueno, podéis plantar en el pilar ahora. Vale, podéis plantar en el pilar. Está detrás de... ¿Dónde va Helsinki? Vale. ¡Volando! Ay, 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 qué bien. Qué buena, David, qué buena, David. Madre mía, loco. Con lo que tú eras y lo que te has convertido. Madre mía. No, pero si lo tienes... Si ya lo tienes, ya no te importa. Claro, yo intuyo que será para nuevos usuarios, ¿no? Sí, 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 es nuevo, es nuevo, es nuevo. 100%. Yo lo leí a 100%. Si ya lo tienes, no te afecta. Sí, pero no me harán sacarme algo, o sea, no sé cómo lo van a saber. No, no, a lo... Por la antigüedad, por la antigüedad del carnet. El azahándalo es como la encarga de la empleada. No sé, está batando mal. La pelea en doble. Han abierto K9. Háblame como Vanessa, como Vanessa. Ah, le he dejado a goling grupo. Que payase, que se va a hacer aire. ¿Qué es ataque atrás? Hay uno en la entonad, puta. Está rapeando ahí en solo. Groneando. Sí, desde la librería han roneado. Si podéis alguien hacerle rono. Ah, no, se ha pirado. Pero Dalio no se ha pirado, ¿eh? No. Se piro, ahora sí se piro. Trata la thunder. Eso digo yo. Cuidado, thunder. No te muero, no te muero. Ah, bueno, te curas la thunder. Claro, me voy a... No siguen rapeando en balcón. Hay un drone en... Ha entrado balcón, ¿eh? Otro más. Me ha hecho refrag. Está en L de interior, coño. ¡No se habla! En fin. Jungla. Entra jungla. Usa jungla. Está dentro de piano, ¿eh? Está detrás de piano. Un rapel en ventana doble. Está en Z. ¿Qué pasa? Detrás de ese mismo muro y ha entrado otro piano. Plantando. Eres a eso, ¿no? Qué pesado que siguen. Rapel inverso, tío. Z, 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 tío. El puto Red Bull, tío. Joda, ronda en rapel inverso, tío. Oh, my God. No refuercen la trampilla de cocina. Agachado. Joder. Ya me estáis troleando. No. No puedo hacer mi superángulo, me acabo de dar cuenta. No me acordaba de esta escopeta, qué chula. Spawn de runout. Aquí. No me acordaba de esta escopeta. Nada de chora cuando... Es que no me da tiempo, tío. Spawn de runout. Aquí. ¿Dónde, tío? Pues sí, un poco sí. Voy a hacer el spawn aquí. Me la juego, ¿eh? Pues atrás nadie. Tenía que haber esperado un poco más. Y luego tenía que agacharme de inviable. No, o sea, por agaraje falso. No, ya dejé. Me han obligado a morir, prácticamente. Me han obligado con cartas a morirme. Puta madre, tío. Soy imbécil, tío. Te lo miro yo solo. En agaraje falso. No, no, ya se entró. Soy gilipollas, tío. Derecha principal. Y main. Han bricheado, sí. Atrás, zona, va pa' ti. A tu derecha. La ventana, vaya. Fuera de trofe. A ver. Hay uno en sight, gente. Vale, muy buena, muy buena, muy buena. Vale, muy buena, muy buena. Eh... Hay un grandecillo ahí. Oh... Vale, bien. Aleatorio, ¿no? Muy buena. Muy buena. Sí, sí, sí. Bueno. Pues no he hecho nada en este ranking. Qué coño acabo de hacer en esta ronda, tú. Otro, pa. Volando. Tres, 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 tres ¡Gracias!